La verdad es que disfrutar de este momento tan lindo. El entorno del PAN arranca tan bonitoso como goleador. Sí, pues la verdad que bueno, muy feliz también por mí, pues te digo, porque el grupo también me ha ayudado a mejorar y creo que eso tiene mucho que ver y la verdad que es el grupo, la familia que nos tenemos unidos. ¿Se puso para poner una meta al principio del torneo? Sí, pues la verdad que yo vine aquí porque soy feliz, porque fui a buscar un lugar muy feliz aquí en la selección. Creo que mi deseo es poder clasificar a los preolímpicos, poder llegar al nombre de la selección Colombia en lo alto, por lo menos, o sea, como te digo, como clasificar a los preolímpicos, hacer algo lindo que siempre va a quedar en la historia. Se convirtió en el socio de todos también dentro de la cancha, no solo en el gol, sino en las sociedades que pudieron organizar con Benedetti, con Márquez. No, sí, pues esa es la idea, ¿no? Trabajar todo en grupo y que cada quien aporte su talento al grupo y nada, que con el grupo podemos sacar la victoria como se dio hoy. ¿Dónde no piensan esta selección Super 13? ¿También se llevan a cabeza de pronto un poco con el vuelo en la selección Nueva York? No, la verdad que por lo menos ahora disfruto de estar aquí en la selección, ya el tiempo de Dios es perfecto y nada, yo ahora mismo disfruto de estar aquí en la selección de poder jugar este torneo, de poder dar lo mejor de mí y bueno, de por lo menos clasificar para ir por lo menos a unos olímpicos. ¿Este es uno de los goles bonitos para recordar por la jugada que se hace? Sí, pues la verdad es un gol muy bonito, la verdad que, bueno, esa es mi característica y la verdad que muy feliz por el gol. ¿Se le viene a la cabeza a veces? Cuando dijo usted Riven, decía la sensación, el Neymar colombiano, creo que lo estamos viendo hoy en el torneo prolítico, primero un golazo con Argentina y otro golazo por el cuadro. No, pues la verdad que ese nombre es algo comprometedor, yo creo que cada jugador tiene sus expectativas, cada jugador juega diferente, más que uno tienen algunas cualidades parecidas, pero nada, yo soy Jorge. ¿Qué salió la gente diciendo a Carrascal no se toca? No sé cómo lo tiene. No, pues la verdad que la gente está muy feliz y me alegra darle esa alegría al país y por lo menos a la gente que nos vino a apoyar. ¿Qué pensó cuando arrancó esa carrera, cuando vio todo ese montón de jugadores en frente? No, nada, yo pendiente al balón, yo pues pendiente al balón y pendiente a la alquería, porque bueno, después que no me quiten el balón no se puede hacer gol. ¿Ese es el último enganche, pensó que pronto iba a fallar? No, yo sabía, ya tenía confianza, ya cuando uno no se tiene confianza le salen las cosas a uno mucho mejor. ¿Cómo así? ¿No te escuché? ¿Una dedicación especial? No, para mi familia, para la gente que siempre ha estado ahí apoyándome, y la verdad que mi familia siempre estuvo ahí en los momentos difíciles, y el equipo que también, pues, contra Argentina la pasamos mal. Tuvimos un día complicado porque no queríamos perder, pero bueno, nos paramos, y gracias a Dios, pues, hoy podemos estar un poco más tranquilos, pero se viene todavía una competencia muy linda, tendría que dar unos partidos y creo que hay que tener la cabeza en su lugar.